Lecturas y Evangelio de hoy, domingo 3 de septiembre de 2023. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me esforzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar, violencia, proclamando, destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él. No hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente. Encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjudia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte, y se puso a increparlo. No lo permitas, Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.